Varias denuncias ha recibido la estación de policía San Gil con relación a personas que al parecer estarían distribuyendo billetes falsos en el comercio, situación que afecta enormemente a la economía de la comunidad y el municipio. Tuvimos conocimiento el fin de semana de una señora que llegó al municipio con unos billetes falsos, ya la tenemos identificada, sabemos que la señora está dentro de un municipio del distrito con el fin de que responda por haber generado ese tipo de fraude, de haber dado unos billetes falsos y esperamos que ya con la colaboración de la comunidad, pero sobre todo la actividad de investigación que nos la hace nuestra policía judicial, se pueda entrar a determinar la responsabilidad de esa señora. Las autoridades le hacen el llamado a la comunidad para que estén muy pendientes de cualquier persona o comportamiento sospechoso que llegue a afectar a la ciudadanía. Por favor, mucha precaución cuando lleguen estas personas a comprar, adquirir, a que les cambien el billete, por favor, observen bien estas monedas, observen bien estos billetes para que no vayan a ser víctimas de personas inescrupulosas que vienen a meter esos billetes falsos aquí al municipio. Nuevamente repito, vienen épocas bastantes buenas para la economía y ustedes tienen que estar muy pendientes de esa situación y cualquier situación puede inmediatamente informar a la policía para que entrara a corroborar cuál es la conducta o la actividad que se está cometiendo de esas personas que vienen a generar algún tipo de fraude aquí dentro de nuestro municipio de San Gil. Gracias. 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 Gracias.